Vamos al Vinícius Júnior, que tiene mucha suerte, jugando por el Real Madrid. Vinícius Júnior es presentado por el Real. El sacrificio no es algo nuevo en mi vida, vengo de una familia muy sencilla, muy simple, de la que estoy muy orgulloso por todo lo que ha hecho por mí y los valores que me ha enseñado. He vivido lejos de mi padre, de mis hermanos, porque era necesario para que yo triunfase. Y ahora tengo el honor de llegar a la cima del mundo del fútbol, que es el Real Madrid, con solo 18 años. Diga, Fausto Favaro. Y yo gustaría dar un parabéns al Vinícius Júnior, que se esforzó. Hoy ya sabemos cómo es la educación en Brasil, sabemos de dónde viene la mayoría de los jugadores que hacen suceso. No es fácil, ya es difícil de aprender aquí el portugués, porque realmente la educación está deviendo demasiado en la cuestión pública aquí en Brasil. Y él, en su presentación, intentó, de una manera o de otra, Wanderlei, un español. Yo achei interesante. Esforzo, ¿no? Es lógico, eso muestra que es un cara esforzado. Porque a gente elogia tanto, ¿no? Yo estoy intentando lembrar al jugador que llegó y habló de forma fluente una lengua. Fue ahora, últimamente, que a gente habló, que el cara hizo la aula y llegó... O Guardiola, cuando llegó al bairro. O Guardiola, o Guardiola. Por ejemplo, hablando alemán. É lógico, cuestión de preparo, o Guardiola teve muito más oportunidades. Então, meus parabéns al Vinícius Júnior na presentación Real Madrid. Acho que tanto ele quanto o Arthur, que también están hablando muy bien en Barcelona, van hacer mucho suceso.